Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo y esta vez os traigo un juego Bueno, permitidme poner la pantalla, vamos a quitar esto Voy a explicaros cuál es el juego. El juego es este, Ravenous Devils O Ravenous Devils, o cómo se pronuncia adecuadamente ¿De qué va el juego? Pues el juego va de que somos este matrimonio Bueno, pareja o lo que sea, no sé, su estado civil Que básicamente se han mudado a un nuevo pueblo Sí, es un pueblo, una ciudad, un pueblo Y han montado un bar Creo que es un bar, un bar local, una especie de taberna, mejor dicho Dado los años, pues una especie de taberna ¿Y dónde está la gracia de este juego? Pues que tienes que gestionar esta taberna Y nuestros clientes son también nuestro... bueno, nuestra comida Básicamente la gente entra y mediante un sistema, unos artilugios Pues algunos clientes que nos caigan mal Cogemos, los trituramos, les juntamos un poco de aceite Un poco de especias, cosas bonitas A la olla y a cocinarlos y a comerlos Sí, es muy así No sé en qué otras plataformas estará el juego Yo lo conozco de que está en Steam Ravenous Devils Actualmente no está, va a ser el día de 29 Se desbloquean 12 días Pero, o sea, por lo tanto no sé cuánto va a costar Pero tenemos una demo Y es lo que vamos a jugar Vamos a jugar la demo Os aviso de que el juego tiene gore, tiene sangre Y está en inglés, no está en español Al menos la demo no está en español Entiendo que el juego, pues seguramente lo esté Voy a poner... Permitidme poner así el juego Así, perfecto Bien Vamos a ver qué tenemos en Settings Bueno, tenemos un sitio para el idioma A lo mejor es que tenemos en Español Voy a buscar más el volumen Permitidme ajustaros por aquí el volumen No sé si estará muy bajo, muy alto Si está muy alto, lo siento Creo que está bien Bueno Vamos a ver el lenguaje Y no está Está en italiano En lo que sea esto ruso Entiendo, chino, japonés o inglés Pues vamos a dedicarle el inglés Voy a cambiar la sensibilidad del ratón Porque está yendo demasiado rápido para mi gusto Así un poco Bueno, estaba en el mínimo Y aún así va bastante rápido Bueno, pues nada Los controles Básicamente es mover Y poco más Pues ya nos explicarán en la demo Y... Vamos a jugar Vamos a ver qué tal Día 1 Bueno, día 0 Vamos a empezar ¿Qué tal? Bueno, vamos a saltarnos tanto Ya que también está puesto el idioma bastante bajo Y vamos a ver Nos está explicando aquí todo un poco Mucho, mucha letra, mucha letra, mucha letra Tenéis la demo, como he dicho, en Steam Para descargarla Vale, interactuamos haciendo clic en las cosas Ah, vale, la ropa, digo, le acabo de arrancar los brazos No, la ropa Lo metemos para aquí, para abajo Yupu, ahí cae, aquí viene El montacargas El montamuertos Ah, ella ha bajado abajo, no sé cómo ha llegado aquí Lo trituramos y ya tenemos carne picada para unas bonitas hamburguesas Así que, a cocinar Hombre, deberían de quitarle la ropa primero Más que nada para no encontrarte Bueno, y los huesos y todo, pero bueno Ellos lo hacen así, a su estilo, a estilo sureño Eh, y pastel de carne Que básicamente es con arro Bueno, con maíz, voy a decir, con arroz Con maíz, no, tampoco maíz No me sale Con harina Con trigo Eso Con trigo, con harina Con flour Que es harina Y carne picada Y ya tenemos nuestras empanadas de carne Vamos a coger nuestra carne picada Y esto lo vendemos Lo vendemos y conseguimos dinero Y con este dinero, con estas libras Eh, porque todo ocurre en Inglaterra, por supuesto No puede ser de otra manera Una especie de Inglaterra victoriana Antigua Y con este dinero Pues vamos mejorando las cosas Eh, por cierto Estoy grabando, ¿no? Porque sería muy gracioso No estar grabando Sí, estoy grabando No sé si hay un tiempo de espera Para la cocina o no Estamos en la demo Así que bueno Ah, vale Con la ruedita puedo moverme a los sitios ¿Y ella por dónde sube? Ah, tiene Claro, ella no sube en el montacargas Bueno, esto es más bien el bajacargas El bajamuertos Porque montar Subir no suben Solo bajan Eh, tenemos varios pisos Esta es la entrada principal O algo así Tenemos que limpiar Lo que tengo que hacer aquí Limpia un poco, hombre, el suelo Que mira cómo has dejado esto Entra cualquiera aquí Y se resbala Ah, aparte de comida Abajo tenemos pastelería Esta es la parte de la comida Aparte de eso Con sus ropajes Los reparamos Y los vendemos Como ropa de segunda mano Eh Son listos Son listos Le dan a todo Y no dan más Porque no había herramientas En esa época Pero vamos Que hasta con sus pieles Puedes hacer cosas Unos bonitos zapatos O algo Y con el pelo Puedes hacer pelucas Oye Hay material al final Suena mal Pero hay material al final Eh También Bueno No es todo así de fácil Simplemente cogemos Matamos a gente Descuartizamos Y vendemos cosas Sino que Esto empieza a oler Empieza a tufar un poco Y no me refiero al olor del muerto Sino al tema de Oye El sabor de la comida Que la gente desaparezca Justo cuando ellos aparecen Hay cositas Entonces tenemos a la policía O investigadores No sé si es la policía O investigadores privados O lo que sean Nos explicarán supongo Los tenemos detrás nuestro Vigilándonos Entonces tenemos que hacer las cosas Bien y con cuidado ¿Qué quiere decir esto de bien y con cuidado? Pues tener cuidado Cuando matemos a la gente Limpiar las cosas Como por aquí Por ejemplo No dejarlo La sangre por ahí Limpiar bien las cosas Guardar bien los cadáveres Todo eso Porque nos investigan Nos investigan por sorpresa ¿Ves? Como este señor Ha entrado aquí Porque le ha dado la gana Y... Hala A morir Por entrar donde no tienes que entrar Y... Por andar toqueteando Y preguntando Y molestando Los ropajes fuera Y a repetir Ya por ejemplo Tenemos que tener cuidado Porque si entra alguien Nos pilla Entonces claro Todo eso importa Está bastante guay el juego Es... Una mezcla de los Sims Por el hecho de que bueno Tienes que hacer una vida Unas cosas Bueno igual los Sims No es el mejor ejemplo Pero si el Fallout El Fallout No sé No es como se llama Ahora mismo Bueno El Fallout este que Es la mujer la que va Sí El Fallout este que es como Que son búnkeres Que tenemos que cuidar un búnker Todas esas cositas O... Pues se parece Por el hecho de que bueno Tenemos varias plantas Todo al fin y al cabo Es una especie de búnker Tenemos cuatro plantas arriba No sé si al final hay alguno Aquí hay gente Entonces tenemos que atender a la gente Vamos Matamos a otro Tenemos que limpiar bien Tenemos que hacer ropajes Tenemos que... Cosas Eh... No, 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 no No, no, no Deja eso Deja eso Que me van a pillar Me van a pillar Me van a pillar Y lo aliamos Bueno Bueno, vamos a limpiar Vale, se me está Juntando mucho aquí Tengo que hacer ropajes ahora Se me está juntando mucho Y ya no sé ni qué hacer Me estoy quedando un blanco De repente Eh... Van, también estamos harina Vamos a hacer aquí esto Cogemos esto Lo metemos al horno Y mágicamente ya estaría Vamos a hacer más ropajes Vamos a hacer más ropajes Todavía no Y esto no está Ah, todavía no Vamos a coger el cadáver De este señor Como veis Tiene una especie de gestión Y es un poco molesto Que no hay una pausa Al fin y al cabo Aquí Para, oye, poder Que se me va a quemar la tarta Que se me va a quemar la tarta Madre mía De todo este desastre aquí Que también te digo Vaya fuerza que tienen las manos Vamos a coger esto Vamos a ir a servirlo arriba Y no sé Qué tengo que hacer con la ropa La verdad No tengo ni idea Vale, necesito Como más partes De ropa O algo así A ver señor Ya tiene aquí tarta Sírvase Vale, no puedo hacer Más cosas Tengo que matar más gente O qué tengo que hacer No lo entiendo La verdad Ah Será que tengo que coger De aquí Cosas Y llevarlas aquí A la máquina Ah Hay que prestar atención Al tutorial Es importante el tutorial Es importante el tutorial Bien, 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 bien Bueno, no vamos a matar más gente Vamos a gastar lo que tenemos aquí Hasta entender cómo funciona todo esto Ah, es autoservicio Se sirven ellos solos Y no nos roban Qué gente más maja Qué gente más maja Me gusta, me gusta Bien, 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 bien Tengo que coger esto Llevarlo a la cocina Vamos a cocinar Me quedan para tres Cuando se me acabe esto Sí que mataré más gente Pero esto entonces Oye Qué necesidad hay de matar gente Vamos a coger esto Ponemos aquí Me gusta Es un Ajá, ajá ¿Qué? Ah, que todavía no puedo Vale, vale, vale Vale, vale No puedo Si ya hay algo dentro No me deja coger otro más Eso no sé Cómo se juega Una de las dos Que no descartamos Ninguna de las dos Eh Ya está la ropa Entonces vamos Ponemos aquí en el maniquí Vamos a coger Más recipientes Más costas de estas Ahora ya puedo ir coger Vamos a ir a la máquina No voy a matar No quiero matar a nadie Todavía no Arena tenemos infinita Eso me gusta Y para la época En la que estamos ahora Con todo lo que está pasando Por ahí Por el mundo La arena infinita La verdad Es que tienen un tesoro Eh Me queda una de ropajes Entonces Entonces a esta señora La tengo que hacer Crack No señora No se me vaya Aquí va a hacer Crack con usted Mala persona Eh Vale No me queda Ahora tienen que salir Las recetas Vamos a coger Las recetas ¿Por qué no puedo matar A estos señores? También quiero matar Los de las recetas No solo los últimos O sea No solo los que vienen Por ropa Los que vienen por comida También quiero acabar con ellos Suena mal Bueno Suena mal Pero es así Eh Vale Cogemos la ropa La ponemos Ahí ya no la podemos poner Ay ¿Por qué tiene que haber dos? No puedo No puedo Cuando hay dos No puedo No me arriesgo Y eso que es una demo Pero me da igual No quiero Perder Vale Ahora si puedo Adiós señora Uy Que pena Eh Fuera ropa Yo le quitaría Toda la ropa Si te lo digo Aprovechas más Hombre Entiendo que es un juego Dentro de lo que cabe Creo que no llega A temática más 18 Entonces no puede enseñar Ciertas cosas Eh Aún así Podrían hacerlo Jugando un poco Con las perspectivas Y tal Puedes aprovechar toda la ropa Y no tienes Por que enseñar desnudos Pero no pasa nada Está bien el juego Igual Y quiero ver si hay más Quiero decir Espero que haya algo más Que no sea simplemente Esto Esta misión Y ya está Me decepcionaría un poco Tienen que enseñarme A poder comprar Y esas cosas Eh Por cierto Mientras tanto Estamos haciendo comida Vamos a Aprovechar esta señora Vamos a coger otra tela Ya hemos limpiado el suelo Que aún así Quedan unas manchas raras Por aquí Bueno Está bastante desgastado El suelo en general Así que No hay nada que decir Eh Hola Me viene un buen momento La verdad Usted Estoy vigilando Que no entre nadie Me viene un buen momento Y se acabó Y se acabó el día Vaya Tenemos las Upgrade No sé Que podemos hacer Del flour Quiero decir Si hacemos flour O sea Harina Perfectamente Infinita O aquí no podemos Hacer nada Estos son ingredientes Vale No podemos Creo que hacer nada Vale Estas son las mejoras Que tenemos Tenemos mejora Para cocina Que la cocina Sea más rápida Eh También Eh La temperatura Temperatura más alta O algo así Y Una más de cocina Me interesa Una más de cocina Ah Y Manteniendo Es como desbloqueo Vale 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 Pues vamos a hacer También una más De esto Y creo que así No Si tampoco Tenemos más Eh Les haces esto Rápido Por favor Abajo estamos bien Ahora limpia esto Por favor Todavía no hemos abierto La tienda O sea que hasta que Abramos esto Creo que la gente No va a venir Creo que no corre El tiempo Creo que esto No es un tiempo Simplemente es O sea Creo que esto corre Pero cuando está abierto Cuando no No Así que no pasa nada Eh No de hecho Primero vamos a Acabar con esta señora Aquí 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 No te me desvíes Tira aquí Por favor Haga Lo suyo Aquí Maniobra Adecuadamente Eh Voy a abrir La tienda Mientras tanto Mmm También tenemos Puntos de reputación Eh Que básicamente Pues Comandas buenas Comandas malas Todo eso Propinas Cositas Open shop Vamos a abrir La tienda Mientras la tienda Se abre Y se deja de abrir Vamos a hacer Por aquí Un manjar Delicioso Ahora se supone Que tenemos dos cocinas O algo así No sé Bueno vamos a hacer Ah no Si aquí tenemos dos cocinas Perfecto Me falta otro maniquí Es lo que voy a comprar luego Otro maniquí Vale Si tengo el horno Ocupado No me deja No me deja más Vale Vale O sea También necesito otro horno Interesante Muy bien Ahora si que podemos ir a coger Y a preparar más Hola muy buenas Vale Usted va a vivir Coja la ropa Por favor Márchese Déjeme coger esta ropa Vamos a ponerla aquí A usted todavía no le voy a hacer nada Ya que tengo ropa de sobra Y la gente no compra ropa Así que Lo que si que compran Son muchas Muchos pasteles Estos de carne No sé cuánto Será el triunfo del juego O sea el juego está muy bien Quiero decir Es una temática Poco utilizada Estos días Por desgracia Me gusta el estilo Antiguo La época en la que está ambientada Todo eso me gusta Eso es a Acoso personal La verdad No tiene No tiene por qué gustar A todo el mundo Pero lo dicho Debido a la misma temática Que tanto me gusta Debido a esa misma temática No sé cuánto será El triunfo del juego O cuánto será La duración del juego Yo espero Que el juego triunfe Que le vaya bien Pues está guapo Y también una cosa Me gustaría Es que lo A lo mejor lo traen No lo sé Pero que lo traigan Para móviles también Porque está muy bien Para ordenador Pero una cosita Tan sencilla Como esta Que es simplemente Hacer clic En los sitios Y demás Me parece Que tiene Mucho más futuro En el móvil Que traiga Para ordenador Y para móvil Además No te requiere Muchos recursos De hecho Es que no Te debe Tener casi recursos Esta cosa Al menos Con lo que se ve Actualmente Ojito Que luego Puede sorprender Y Necesitar muchas cosas Usted Se va al otro barrio Que necesito Ingredientes Por favor Por favor Sácale ropa Que no tenemos telas Y sin telas No puedo hacer ropa Sin ropa No vendo Si no vendo Pues No puedo mejorar Las cosas Y todo eso Vamos a limpiar El sitio Y Usted Vaya aquí A la cocina Por favor Que tiene trabajo Que hacer Muy bien Pongamos esto aquí Cojamos la harina Me gustaría Que pudiera ser Más pequeño Todo Para poder Accionar más rápido Pulsar las cosas Más rápido Pero bueno Es lo que hay Vamos a coger A la señora Que se ha ofrecido Voluntaria Para nuestro Siguiente Gran Buen plato Tengo otro señor Aquí Voluntario No 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 separado para que no te veían últimos clientes vale bueno el segundo día reputación mal a cero mix good bueno todo bien 300 310 de reputación está guay ahora vamos a hacer las cosas bien vamos a dejarlo todo ordenado todo bien limpio y bueno vamos a hacer nuestro tercer día y luego de eso creo que ya lo dejaré se me hace un poco no sé no no se puede hacer más pequeño también a ver si puede hacer más pequeña la pantalla o algo pero no hombre antes de empezar el día yo recomiendo hacer esto porque así pues oye tienes las cosas listas preparadas y todo perfecto por cierto vamos a ver las upgrade upgrade mails tenemos hasta correos skins no entiendo por qué hay que comprar aspectos pero tenemos skins report que es un resumen del día por lo que veo bien vamos a ver las upgrade no quiero mesas no quiero que la gente se siente quiero que la gente se vaya para su casa y lo que necesito pues sí esto vendría muy bien la verdad otro maniquí también vendría bien pero esto me viene mejor porque así tengo que acabar con menos personas la verdad bien tenemos esto hecho pero necesito hacer más voy a preparar estos y en cuanto esté todo preparado ya abrimos la tienda pónganlo aquí un trocito de carne por cierto hay que limpiar todo este suelo que si no esto luego mal todo empieza a oler y esto mal mal lo mismo que lanzar ahí los cuerpos de arriba hasta abajo me hace mucha gracia sobre todo cuando hay gente aquí me hace gracia que por detrás te cae de un cadáver la magia de de los antiguos burdeles bueno no esto dos antiguos paps esto no es un burdel un burdel es otra cosa vale deja ahí la carne anda y vamos a open show abrimos la tienda bueno vamos a dejar de ver la conversación y bueno pues nada esto es todo tenemos aquí un curso de discord tenemos para seguirlos en steam tenemos un código qr que no sé qué es vamos a mirarlo voy a ver qué es el código qr vamos a poner la cámara del móvil pues me ha sabido a poco me ha sabido a poco la verdad está interesante vale si el código qr es para ir al disco así que nada no voy a ir al disco y nada espero que os haya gustado esto es el juego no hay más si le damos otra vez al play pues empezamos otra vez entiendo día uno y se vuelve a repetir recordemos que tenemos dos días o sea hemos hecho dos días y ahora cuando le demos aquí a open yo entiendo yo entiendo que en cuanto le dé a open saltará otra vez el coso así que sí esto es todo esto es la demo nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo voy a quitar voy a poner la pantalla del ordenador para ponerlo de steam bueno aquí lo tenéis cuando salga ya veremos si sale en español o no pero si no ya vemos que tampoco necesita traducción alguno o sea es bastante fácil el juego simplemente es comprar mejor así ya está esta que vamos a decir esta bueno estos señores el bad vice games como se pronuncia esto tienen juegos raros tienen más de lo que ponen aquí pero tienen juegos raros vale tienen juegos raros vamos a dejarlo así entonces bueno este juego promete ya veremos en cuánto sale el precio los otros como veis son baratos 10 4 euros entonces no creo que este sea mucho más de 10 euros o así pero bueno quién sabe próximos lanzamientos simplemente tienen este así que nada bueno si salen 10 euros o así vale la pena la verdad está está guay no es tampoco algo del otro mundo pero por la temática y todo eso es divertido es diferente y bueno puede estar chulo nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo dejar lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista